La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha liberado en el municipio cordobés de Villafranca de Córdoba dos ejemplares de lince ibérico para reforzar la población de este felino en la comarca cordobesa del Guadalmeyato, antiguo territorio de asentamiento de la especie. Según ha informado la Administración Autonómica, a la suelta realizada en la finca La Ventilla han asistido el Secretario General de Medio Ambiente de Agua, Sergio Mereno, el Director General de Gestión del Medio Ambiente Natural, Javier Madrid, y el Alcalde de Villafranca, Francisco Javier López, entre otras autoridades. Con esta iniciativa, desarrollada en el marco del Proyecto Europeo Life IberLince, para la recuperación de la distribución histórica del lince ibérico, se pretende lograr la reproducción natural de los ejemplares y favorecer su asentamiento en esta zona. En este sentido, el Secretario General ha destacado que con esta actuación se refuerza la colaboración con las poblaciones locales, propietarios de fincas y sociedad de cazadores a la hora de acoger a estos ejemplares. De esta manera, Sergio Mereno ha resaltado la cooperación para la puesta en marcha de esta iniciativa, de los titulares de las fincas privadas de esta zona cordobesa, ejemplo de buena gestión, que cuenta con un hábitat de calidad con densidad óptima de conejos, según los estudios realizados en el marco del anterior proyecto Life Naturaleza para la conservación del lince ibérico en Andalucía, para la selección de áreas potenciales de reintroducción. En esta ocasión, la pareja de linces liberada está compuesta por las hembras, ambas de un año de edad, Jaribú, nacida en el Acebuche Huelva, e hija de Aura y Félix, y Jaén, procedente del Centro de Cría de la Olivilla, e hija de Córdoba y Espiego. Tanto Aura como Córdoba fueron capturadas hace años en el campo para formar parte del programa de cría en cautividad. Como todos los linces liberados, estos ejemplares portarán un collar con un emisor para su permanente localización. Durante la suelta, el secretario general ha subrayado que esta actuación es posible gracias a la buena marcha del programa de cría en cautividad que se desarrolla en Andalucía y a la positiva evolución que mantienen las poblaciones del lince en el medio natural de nuestra región. Para Moreno, iniciativas como esta demuestran el compromiso de la Junta de Andalucía en la preservación del lince ibérico, una labor reconocida por la Unión Europea que ha permitido reforzar e incrementar las poblaciones de esta especie en peligro de extinción. En ese sentido, el secretario general ha destacado que la Unión Europea ha distinguido recientemente el proyecto Life Naturaleza para la conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía como la mejor iniciativa de conservación que se ha ejecutado en Europa con cargo a los presupuestos comunitarios. Con este galardón, el segundo que se concede a un Life Andaluz, la Unión Europea reconoce la excelencia de este proyecto, así como la transparencia y gestión económica del mismo. Entre los principales logros de este Life sobresalen la firma de convenios de colaboración con propietarios de fincas y sociedades de cazadores y la reintroducción por primera vez de ejemplares del lince en las zonas de Guarrizas, Jaén y Guadalmellato, Córdoba, que han permitido reforzar e incrementar las poblaciones de esta especie en peligro de extinción. Según el último censo elaborado por los técnicos del programa Life, viven en libertad en una superficie de 1040 kilómetros cuadrados, un total de 309 ejemplares, 78 de ellos cachorros, lo que viene a confirmar que la población lincera andaluza mantiene la tendencia poblacional de los últimos años. En el caso concreto de la comarca del Guadalmellato, donde se inició la reintroducción de esta especie en 2009, la población de linces cuenta con 23 ejemplares, de los cuales 6 son cachorros. Además del número total, las estimaciones realizadas durante 2012 han permitido registrar un incremento en el número de hembras territoriales, las que dependen en gran medida el potencial reproductor de las especies en libertad. Las hembras asentadas en un territorio y en edad reproductiva han crecido este año hasta las 85, 11 más que el año previo. Asimismo, durante el año 2012, se detectaron un total de 21 muertes de lince ibérico en el medio natural, 16 en Sierra Morena y 5 en Doñana, de los cuales el 33% fue a causa de atropellos. Respecto a la superficie de distribución de la especie, esta ha crecido hasta situarse en 1.040 km2, cifra que el año pasado se calculaba en 861 km2 y en 196 al comienzo del periodo contabilizado. El proyecto Iberlince, que da continuidad al trabajo realizado en los últimos años desde Andalucía para propiciar la recuperación del lince ibérico, permitirá mejorar las poblaciones de conejos, aumentar el área de presencia de la especie por expansión natural, consolidar las áreas de reintroducción del Guadalmeyato y Guarrizas y de conexión entre estas y los núcleos de Andújar y Cardeña. En esta live participan en total 18 socios, entre administradores, empresas, asociaciones y organizaciones no bobernamentales. El objetivo común es incrementar la población de este felino los próximos 5 años, disminuyendo el grado de amenaza de la especie, proponiendo su reclasificación a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a una categoría de menor amenaza según los criterios internacionales. Gracias. 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 Gracias.